Algo así que fuera objetivo para poder decirlo, no lo tengo, pero sí en lo que hemos venido palpando de manera intangible, yo sí considero que se ha avanzado y que cuando venga la primera evaluación de la prueba que sustituye el LACE, los resultados tendrán que ser mejores, si nos ubicaban casi en el décimo lugar, esperemos que avancemos tanto con primaria como con secundaria. No, todavía no nos lo comentan, se deberá de comentar a principios del año, el examen se realizará antes de la mitad del 2015. Bueno, este año tuvimos pero para media superior y el año pasado fue para media superior y también para educación básica. En la última que se hizo estábamos en los primeros 10 lugares, en primaria sobre todo sí estábamos cerca del noveno lugar, en octavo por ahí más o menos, y lo que era secundaria sí andábamos un poco más abajo, por ahí como en el 15 o 17, entonces esperemos que en secundaria para este año también hayamos avanzado considerablemente para ahora que nos evaluan en el 2015. Gracias. 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 Gracias.